¿Te mola imitar a gente en los karaokers? ¿Cuál es tu hit para soltar? Hemos perdido Comodín. Pues… De vez en cuando hago Rafael. Hombre, un clásico. Claro. Un clásico. Creo que hasta te he visto a ti hacerlo. Claro, ¿cómo no? Seguro. ¿Cómo sería? ¿Atención? Eh… Es algo así como… Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera. El que te adorara. Aquel que aguarda cada noche en tu balcón. ¡Sí, señor! ¡Es nueve para los cien mil! Julio Iglesias. Hombre, otro clásico. Madre mía. Vas a los modernos. Sí, sí. A ver. Dicen que a veces soy cuerdo y a veces soy loco. Y hago así de la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y lo sabes. ¡Je, je, je, bravo! Ahí está. ¡Para la gente! ¡Gracias! GPI da team